Venga, la atindrem, eh, Mangu, venga, la atindrem, la atindrem. ¡Conejo, corre, conejo! ¡Mango! ¡Ella está en la hormiga, os pies, todo pute! ¡Joder! Bien, Javi, bien. ¡Muy bien, Javi! ¡Va, va! ¡La puta, tío! ¡Hòstia puta! ¡Macho! ¡Se van a hablar y tengo que ir a su una crida, hòstia puta!